Música Dile al padre que va a donar, tardaos prisa. Ahora es imposible, ha empezado el canon y no puedo dejar la misa. Dispersado, deprisa. Dile al padre que va a donar, tardaos prisa. Dile al padre que va a donar, tardaos prisa. Dile al padre que va a donar, tardaos prisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.